No, no hay nadie ¿Vandal no está? Ah, está Vandal Está Vandal, a ver si puedo jugar a Vandal Freddy, Freddy, vení Freddy, vení un toque, vení un toque, Freddy Necesito de tus servicios Oh, Superstar, no sabía que querías que te cule tan rápido No, 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 Freddy, no, culearlo, necesito que hables Pero, sobre todo, Superstar, siempre estoy hablando Bueno, para, me voy a meter con Vandal Necesito que hables con él Bancá que me metáis con él ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Farfadox, planeas hacer otro 24 horas? ¿Farfadox, WTF, Farfadox, WTF? Quizá en algún futuro Superstar Me lo contó Farfax que quiero hacer algún 24 horas ¿Alguien? ¿Está la amable de recién de Vandal? ¿Qué sé, te asumute? ¿Qué? Vandal Desmutearte, Vandal ¿Hola? Oh, Superstar Oh, no ¡Gregory! ¡Es Freddy! ¡Gregory! ¡Quítate la ropa, Gregory! ¡No! ¡Gregory! ¡Panel! 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 Ese es el juego, Among Us ¡Así está, Vandal! Lo veo en todos lados, Vandal Cada vez que camino por la pesquilla Veo una forma de Among Us ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! Por todos lados ¡Among Us Superstar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Farfá, dónde estás? ¿Farfá no está? ¡Farfá! ¡Gregory! ¡Gregory! ¡No, Gregory! ¡Freddy! ¿Dónde estás? Estaba ocupado Verás, Vandal Resulta que encontré El Instagram de Vanessa Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No era muy superestable mi parte Pero... ¡Eh! Estaba haciendo cosas De animatrólicos Calibrando el aceite ¡Eh! Si se puede Se va a hacer de la forma ¡Verddy! Eso está muy mal Voy a tener que requisar La url de esa página Ahora mismo ¡Ah! Me están... Me están... Me están comunicando Que soy un egoísta Por no compartir El Instagram de Vanessa ¿Qué? ¿Qué Vanessa? La cabeza ¡Pachincho! ¡Oh! ¡Superstar! ¡Oh! ¡Milco! ¡Y ese ventilador ¡Pobre! ¡Cómprate un! ¡Caido acondicionado! ¡Superstar! ¡Supershit! Pasa que me lo vendió Tu hermana, boludo Se lo cambié Por un polvazo ¡Mmm! ¡Mucheno! ¡Así que te cogiste a Roxy! ¡Mi lobo! ¡No sabía que te gustaban las fugas! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Es Stone gameplay! ¡Oh no! ¡Greggory! ¿Dónde estás? ¡Hay que escapar, Gregory! ¡Hay que salir de la piscería Ahora mismo, Gregory! ¡Gregory! ¡Me lo he llevado a otra habitación! ¡Squid Games! ¡Squid Games! ¡Squid Games! ¡Greggory! ¡No! ¡Vamos, Gash! ¡Métate por la ventilación, Gregory! ¡Ja! ¡No puedes! ¡Esto no es Poppy Play! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace tiempo! ¿Qué ocurrió? ¡Buena tura, Town! ¡Buena tura! ¡Ja, muchísimas gracias! ¡Pero no fue! ¡No fue muy superstar de tu parte! ¡Esto aún no sé si sabías! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, le quiero hacer una demo de la nueva traducción al brasilero que están haciendo para el Five Nights at Freddy's Security Breach. El juego cambió su nombre a Cinco Noites con Alfredo. ¿Qué más, pues? ¿Qué hizo, carajo? ¡Gregory! ¡Quítate su ropa, Gregory! ¡Vos se va! ¡Vos! ¡Gregorillo! ¡Gregorio! ¡Quítate su ropa! ¡Gregorio! ¡Vos se va a ver... va a ver la fuerza del... del... del imatrónico. ¿Qué más, pues? ¡Gregorio! ¡Vos se don que pato hay más! ¡Gregorio! ¡Vos se va a ir a sufrir un poquito! ¡La perroca del Freddy! ¡La perroca del Alfredo! ¿Qué más, pues? ¡Gregorio! ¡Vos se tiene que entrar al cuarto de Roxy! Sáquenle fotíños, carajo, muchas fotíneas a Loxy, ¿qué más, pues? ¡Oh, Alfredo! ¡Quiero jugar! ¿A qué quieres jugar, Superstar? Quiero ser una Superstar, quiero entrar a Five Nights at Freddy's Es un poco complicado, Superstar El juego está super shít con la voz No me si, para mí Perdón, ¿qué estoy pensando, chicos? Pasa que William Afton ha estado en el Carta 2006 en mi sistema operativo ¿Más punto? ¿Me va a dar un tablero de bloques? ¿No, verdad? ¿No? ¿Alguien más tenía el cartón, ¿verdad? ¡No hablen por el chan, maldito! Que se metan en esta computadora de mierda en el conchonín de tu puta madre, Superstar! Gregory, ¿sabes el juego entre nosotros? ¿Ves el pet? ¿Y el pet? ¿De quién? ¿Ves? 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 Chicos les quiero comentar un stonx muy grande que puse con un solo lingote de metherite con un solo lingote de metherite Pueden comprar 4 stacks de TNT a Shadowne Escucha, Alfredo, mira Dime Superstar Nosotros directamente deschoreamos la pólvora a Shadowne, es más fácil Oh, eso no es muy Superstar de tu parte, super shit Y mira que le voy a consultar a un animatrónico de mierda que se cree rockero por una guitarra Chupame las 3 bolas, chupame las 3 bolas No te matas, no te matas con Freddy, eh No te matas con Freddy Dile, Grigori, dile, dile, Grigori Que chuje bien mi fe espija Chupame las 3 bolas Eh, te quiero porque es un rockero Freddy Porque te la pasas comiendo niños, pedazo de degenerado Pero vienes pensar que soy Freddy Ay, recién me despierto, loco, ya no puedo coordinar como audio Oh, en radio la super shit, Superstar Ah Estoy bien, te voy a meter una super estrella pero del orto, si seguí hablando así ya, conchete Porre Hmm, 18 de antes de Netflix, 20 La verdad que Ricardinho emisero cargó a Shadowne con el precio de la tienda Espera, pero los precios no los podemos poner nosotros, tenemos que... No, no por el, Ricardo MC No, papi Interesante Para que no hagas ciertos abusos de especios Fuck Ahora voy a tener que rellenar la tienda si alguien quiere comprar comida Mmm, Superstar Freddy, Freddy, Freddy ¿Cuál es el saño? Noo Stop 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 Banda, ahora hay que jugar a mucos A mucos Puedes esconderte dentro de mi si quieres a mucos A mucos A mucos Puedes esconderte dentro de mi si quieres a mucos Ay, me doli la voz Ay, me doli la voz Ay, me doli la voz Noo No 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 No